Oh, Señor, Tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh, Señor, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, Señor, y sobre mí pusiste Tu mano, y sobre mí pusiste Tu mano. Estoy maravillado de Ti, Señor, y mi alma lo sabe muy bien, y mi alma lo sabe muy bien, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Adónde me iré de Tu Espíritu? ¿Adónde oiré de Tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás Tú, mi Señor. Si habitaré en el extremo del mar, allí Tú estás. Porque Tú has formado mis extrañas, Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque maravillosas son Tus obras. Te alabaré porque maravillosas son Tus obras. ¡Cuán preciosas me son, oh, Dios, Tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de todos ellos! ¡Si los enumeros son más que la arena del mar! ¡Cuán preciosos me son, oh, Dios, Tus pensamientos! ¡Oh, Señor, Tú me has examinado y conocido! ¡Has entendido desde lejos mis pensamientos! ¡Has entendido desde lejos! Pues aún no está la palabra en mi lengua. ¡He aquí, oh, Señor, Tú la sabes toda! ¡Detrás y delante me rodeaste, Señor! ¡Detrás y delante me rodeaste, Señor! ¡Sobre mí pusiste Tu mano! ¡Estoy maravillado de Ti, Señor! ¡Estoy maravillado de Ti, Señor! ¡Y mi alma lo sabe muy bien! ¡Y mi alma lo sabe muy bien! ¡A dónde me iré de Tu Espíritu! ¡A dónde oiré de Tu presencia! ¡Si subiera a los cielos, allí estás Tú, mi Señor! ¡Si habitaré en el extremo del mar, allí Tú estás! ¡Preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de todos ellos! ¡Si los enumeros son más que la arena del mar! ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! Tו! T ¡Oimy, pero ahora sí hueré de Tu Espíritu! Gracias por ver el video